Hola amigas y amigos, buenas noches. Es viernes de vinagres, es viernes de cóctel. En esta ocasión prepararemos un cóctel llamado Painkiller. Para este requeriremos una cóctelera y en este serviremos dos onzas de ron. Puede ser ron añejo, ron dorado, de preferencia. A continuación serviremos once y media de crema de coco. A continuación serviremos una onza de jugo de naranja. Por último serviremos cuatro onzas de jugo de piña. A continuación serviremos dos onzas de jugo de naranja. Pondremos hielo en nuestra coctelera y procederemos a agitar. Listo, con esto basta. En una copa tipo huracán pondremos hielos. Y a continuación serviremos. Para decorar usaremos una pequeña rodajita de naranja. Y aquí tenemos, amigas y amigos, Painkiller. Solamente nos queda una cosa, disfrutar. Eviten el exceso, coman frutas y verduras. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Denle like. Compartan mis videos en todas sus redes sociales. Y recuerden, la noche no se hizo para dormir, se hizo para tomar un rico y delicioso cóctel. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Especísimo.